Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos avanzando en nuestro tutorial de ejercicios de la prueba de aptitud de carrera. Recuerden que estos son ejercicios que veremos para las áreas donde viene matemáticas, básicamente, como viene siendo las áreas de la salud, ciencias de la salud, las áreas de ingeniería, ciencias exactas y también las áreas administrativas y financieras. Entonces, vamos a ver. El siguiente ejercicio, bueno, es uno de los casos que pueden venir, por ejemplo, viene siendo, ¿cuál es la pendiente de la recta que es perpendicular a...? Y nos dan la recta, y-2x igual a 1, pero ojo aquí, no me están dando la recta donde yo quiero sacar su pendiente, me están dando la que es perpendicular a la recta que yo quiero obtener, la dicha pendiente. Entonces, imaginemos el plano cartesiano y a nosotros nos dan esta recta. Supongamos que la graficamos, no importa cómo viene, vamos a ponerla así, y esta es la recta y-2x igual a 1. Entonces, ahí está. Y entonces me dicen que lo que ellos quieren es una pendiente de la recta que es perpendicular a esta. Entonces, ¿qué quiere decir la perpendicularidad? Que va a venir otra recta, voy a ponerla en rosa, que va a chocar y va a formar un ángulo de 90 grados, eso es perpendicularidad. Entonces, al formar ese ángulo recto de 90 grados, esta recta es perpendicular. Me interesa saber esta ecuación, pero más que esta ecuación, me interesa saber su pendiente. Entonces, para poder saberla, necesitamos recordar el teorema de la perpendicularidad de dos rectas. Entonces, ya que se entiende un poco el problema, para no confundirnos, no buscamos la pendiente de esta recta, sino de otra que es perpendicular a ella. Entonces, ¿cuál es el teorema de la perpendicularidad? Es muy fácil, es pendiente 1 por pendiente 2 igual a menos 1. Este es el teorema para dos rectas perpendiculares, donde yo puedo obtener una pendiente a partir de la otra, simplemente despejándola de ahí. Entonces, este teorema es el teorema de las perpendicularidades para dos rectas, en base a sus pendientes. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué necesito hacer con esta recta, con la primera? Pues necesito obtener su pendiente. Recordamos que las fórmulas de punto pendiente y la fórmula de la pendiente es para coordenadas. Entonces, lo que necesito es expresar esta función de la forma estándar, que es y igual a mx más menos b, de esta manera. ¿Cómo lo hago? Pues despejando solamente y. Este y y el 2x pasa sumando, ahí está, despejada. La ordenamos y sería 2x más 1, simplemente ordenando estos términos. Ya tengo la manera estándar, si nos damos cuenta. Ahora, ¿cuánto vale la pendiente? Vean esto, con esto, igualenlo, ¿y cuánto vale m? Me doy cuenta que m es el valor que está pegado a la x, y m, en este caso, el valor que está pegado a la x, pues es 2. La pendiente vale 2, para esta recta. Significa que esta vale 2, pero, ojo, no nos vayamos a ir con la finta y responder que es el inciso A, porque lo que busco es una perpendicular a esta. Si esta es su pendiente, y supongamos que esta es m1, vamos a ponerle, vamos a despejar del término de la perpendicularidad m2. Sería menos 1 y m1 pasa dividiendo. Entonces, ¿cuánto me queda? Menos 1 y m1, que vale 2, pasa aquí. El valor de la pendiente perpendicular a la recta que me dan es menos 1 medio. Entonces, bien puedo elegir ya el inciso D como la solución. De esta manera. Aquí, no puedo emplear la sustitución. Es decir, si yo sustuyo esto aquí, o estos valores los sustituyo acá, me va a dar uno de estos, pero me va a dar erróneamente, porque esta no es la ecuación que yo busco. Por lo tanto, ese tipo de ejercicios, lo que quieren evaluar es el conocimiento preciso, exacto, de dichos conceptos matemáticos lineados a la recta. En nuestro canal tenemos videos dedicados a lo que viene siendo líneas rectas, para que puedan ir practicando las ecuaciones de línea recta y también los teoremas básicos de la perpendicularidad o el paralelismo, dependiendo de lo que nos piden. Además de ofrecer ejercicios disponibles y ver cómo se resuelven. Entonces, los tenemos disponibles en nuestras listas de geometría analítica para que puedan ir practicando. Recuerden también que tenemos en nuestro canal, en nuestra página de www.profesorparticularpuebla.com, videos dedicados directamente hacia los 50 tutoriales y las guías PDF elaboradas específicamente con los temas básicos para cada carrera. Además de que en abril tendrán acceso al simulador. Para poder adquirir el servicio, entra a nuestra página, dejaremos el link ya sea en la parte inferior o también a la esquina superior derecha. Entonces terminamos este video, espero les haya gustado, les haya agradado la forma en cómo tratamos los temas. No olviden suscribirse al canal y compartir el video por las redes sociales, regalarnos un like.